¿Por qué la copiaron? Está repartiendo despensas, está repartiendo cosas para la gente, es un delito federal. ¿Por qué no agarran al de la camioneta y hay que meterlo preso? Es un delito federal. No lo estaban regalando en el lugar, ¿sabes? No lo estaban regalando en el lugar. No es un robo, es un delito federal. Es cierto, señor. Es un delito federal. ¿Quieren dar justicia? Haz justicia. No puedes defender a ninguna camioneta, no lo vamos a permitir. ¡El pueblo no lo va a permitir! ¡Aquí en Pochuta, el pueblo es el que manda! ¡Yo soy Marcelo García! ¡Soy pueblo! ¡Aquí, aquí va a mandar el pueblo en esas elecciones, señores! ¡Juego limpio! ¡Nada de despensas! ¡Nada de líquido para el campo! ¡Carros que agarren, pueblo! ¡Sáquenlos! Si ustedes lo ven, ¡sáquenlos, carros! ¡Es su dinero! ¡Es su dinero! ¡Es dinero del pueblo, lo que le han robado por años! ¡No vamos a permitir que quiten ninguna camioneta! ¡Estás autuyendo la vialidad! ¡Muévelo, por favor! ¡Como pueblo te lo estamos pidiendo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Es su dinero, compañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!